Hola que tal amigos de youtube En este video tutorial les voy a enseñar como pueden instalar el Android 4.4.4 KitKat Que es la ultima version que ha salido apenas una semana Realmente ya salio hasta en la play store Ya lo podemos moto descargar Pero resulta que nos sale una buena cantidad de dinero Lo que no se me hace algo realmente justo Porque yo no quiero pagar, osea no mames Que no me vengan con mamadas porque yo no quiero pagar Entonces les voy a enseñar de una forma mas fácil a como pueden instalar Google Play Edition Esto trata de una version limpia de Android Una version limpia en la que En la que pues practicamente ya no nos vienen las aplicaciones De Motorola que casi nos ocupan hasta 2GB de memoria Y pues no se me hace realmente justo Y pues en este video tutorial les voy a enseñar a como poder instalarlo En la descripción del video les voy a dejar 2 archivos RAR Los van a descomprimir Y nos va a quedar la imagen GPE que significa Google Play Edition La GPE y el Moto Tool Y le voy a dejar la imagen GPE para que nos estorme Bueno, bueno este Nos queda Estas dos carpetas Abrimos el archivo gpe copiamos todo lo que contiene le damos en copiar nos vamos al mototool le damos gpe imagen clic derecho y le vamos a en pegar esperamos esto no se demora más de dos minutos una vez hecho esto nos regresamos y nos vamos a la carpeta de mototool damos clic derecho le vamos a ejecutar como ya cerramos esta carpeta este es el programa que vamos a utilizar nos dirigimos a la opción gpe y le vamos a dar en convertir to gp3 apagamos el dispositivo una vez que ya lo tengamos apagado lo iniciamos en modo fastboot simplemente utilizando el botón de encendido con el botón de bajar volumen ambos al mismo tiempo durante cuatro segundos 1 2 3 4 soltamos y ingresamos en modo fastboot conectamos nuestro cable de datos por el puerto UCD una vez hecho eso déjenme decirle que deben de tener instalados los drivers los drivers en la computadora para que lo reconozcan para que el teléfono puede encender por sí solo además de tener desbloqueado el bot ladder si no lo tienen desbloqueado en la descripción de video les voy a montar un video de un amigo para poder como desbloquear yo lo tengo desbloquear yo lo tengo desbloqueado aquí me aparece en amarillo en la parte de arriba me dice a ver si lo logro enfocar bueno no lo ven pero abajo del verde donde dice battery ok cargando abajo dice device is inlocked dispositivo es desbloqueado bueno una vez hecho eso le vamos a dar clic en donde dice convertir a gp a ver si convertir a gp le vamos a dar en que si pero antes que nada les también les toque informar que deben de hacer un backup de sus de sus aplicaciones de sus imágenes fotos canciones porque todo se va a eliminar aunque si yo les aconsejara lo mejor es instalarlo limpiamente sin teniendo nada o simplemente eliminando todo en mi caso yo le voy a dar que si esto no se demora más de 5 minutos por lo que yo pausare el video esperamos una vez terminado nuestro dispositivo se va a apagar es momento de desconectar el puerto usb y como podrán ver nos abajo de goble nos aparece un candadito que decir que nuestro dispositivo tiene la versión de goble play edición o sea versión versión este libre de aplicaciones basura una buena buen terminal con les voy a hacer un review de como como quedaría y pues gracias a esto nosotros podremos actualizar nuestro dispositivo android del 4.4.4 kitkat que es la última versión como les dije salió hace apenas una semana ahorita verán las diferentes opciones realmente no tienen ningún cambio yo no he notado hasta ahorita ningún cambio en todos modos si quisieran ustedes tenerlo pues esta es la única forma en que se puede pausare el video mientras carga esto se demorará como es primera vez que se enciende tal vez tarde de 1 a 2 a 3 minutos si no pasa de este logo les recomiendo hacer el proceso de nuevo porque déjenme decirle que su dispositivo ha sido brequeado entonces voy a pausar el video y ahorita que comience la instalación voy a reahondar el video como podrán observar ya el video ya terminó la instalación nosotros cogemos el idioma que mas queramos en mi caso inglés estados unidos esto de aquí es recomendable que pongan su internet en el caso de que no lo hagan la instalación les va a cobrar por medio de sus datos yo voy a cobrar saldo asi que pues yo pausare el video mientras pongo la contraseña de mi internet le voy a dar conectar esta ventana ya no mas sirve asi que la cerramos y esperamos mas adelante conseguiré una mejor camara pero ahora estoy grabando con una camara una camara hp que hace mucho ya la tenia cuando yo usaba mi computadora de escritorio y pues con eso estoy grabando por lo que pues casi no se visualiza pero mas adelante ya conseguiré una mejor camara en mi caso le voy a poner que no no next next ok y efectivamente ya tenemos la version limpia de ahí aparece en ingles voy a settings lenguajes lenguajes español estados unidos y ahorita les voy a hacer un review de lo que es hola que tal amigos de youtube esta es la segunda parte como pueden instalar android 4.4.4 en sus terminales dejenme decirles que ya ha salido apenas semana y media para los moto g goble play goble edition para los nexus 4 nexus 5, nexus 7, nexus 10 y pues que es lo que nos trae nos trae la solución de problemas de seguridad nos trae la solución de problemas de seguridad nos trae la solución de problemas de seguridad y nos trae también como la perdida de conexión de wifi fallos de rendimiento del nuevo marcador reinicios en un nexus algunos arreglos en los contactos así como fallos de lag consumos excesivos en batería entre otros fallos que algunos usuarios que usan estos terminales han reportado como verán automáticamente se me acaba de descargar el android 4.4.4 ahí está y pues simplemente le voy a dar en reiniciar e instalar y regresaría con el video hola amigos que tal estoy de regreso una vez ya reiniciado nuestro terminal nos vamos a configuración nos dirigimos acerca del teléfono y como podrán ver les doy en versión android 4.4.4 dejo presionado y efectivamente tengo el android 4.4.4 espero les haya gustado el tutorial les invito a a suscribirse pasen por mi canal tengo algunos videos que nos van a servir y pues eso es todo espero les haya gustado yo soy Romántico Dier chao